¡Nena, solo quiero sacudir, 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 sacudirlo, sacudirlo! ¡Ay, Dios mío! No me di cuenta de la hora. Chicos, me tengo que ir. Los quiero. Te quiero, mamá. Estuvo increíble, chicos. Te quiero. Adiós. ¡Ay, Dios, es increíble! ¿No estarás bien? Adiós, niños. ¡Adiós! ¿Podrías intentar otra vez? Ya la he intentado seis veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que viva Con nosotros Cariño, Kim y yo estamos comprometidos Yo tampoco lo puedo creer Selena, han pasado cinco años Sigue siendo trampa No digas eso Déjalo, papá Selena, no voy a romper nuestro compromiso Mira, sé que esto es difícil Y no intentamos reemplazar a tu mamá ¿De acuerdo? Pero está bien si todos empezamos a Tratar de seguir adelante un poco Cae bien, Kim, papá Así que estoy feliz por ti Gracias, cariño Solo quieres un auto Cállate Oye, cariño Déjame ayudarte con él Gracias Traje algunas cosas más Rodea el coche Mara Selena, ¿quieres echarle una mano? Voy a ir por las cosas Gracias, Mara Está bien, espera un minuto Con tus pies ahí ¿Lo tienes? Lo logró Lo logró No estoy preocupado Lanza tu golpe Ve por eso Ella lo logró Mira a esta Eh, adelante Oh, viendo juego de gemelas, ¿eh? No realmente Solo de fondo Está muy padre Está muy padre tu iPad ¿Es nuevo? Sí ¿Has visto esos Apple Vision Pro? ¿Qué opinas de eso? No pienso mucho en eso Kim, sé que estás tratando de conectar o lo que sea Pero nunca vas a reemplazar a mi mamá Y realmente no necesito más amigos ahora Así que Siempre se puede tener otro amigo No quiero ser tu amigo, Kim ¿Está mejor así? Lamento escuchar eso Realmente quisiera que me des una chance Desearía que me dejaras en paz Lo intenté Solo tendrás que separarlos Sabotea o haz lo que tengas que hacer Estoy intentando Pero siempre me deja en ligera desventaja Apenas conocí al hombre hace 12 horas Hola Sí Eh ¿Qué harás este fin de semana? ¿Dónde has estado? Es la tercera noche que llegas tarde Te dije que estuvieras en casa a las 10 Lo que sea Te dije que no dejaras a esa bruja vivir aquí ¿Qué harás este fin de semana? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Selena! ¡Todos afuera! ¿Dónde está mi hija? Tienen tres segundos para irse antes de que llame a la policía. ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Levanta los pies! ¡Vámonos! ¡Quémalo! 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 ¡Ese es mi vestido favorito! Hola, chicos. Bienvenidos a casa. Se acabó la leña, pero todavía hay mucha cerveza. Estás en un gran lío, chica. ¿Prefieres whisky escocés? ¡Fuera! ¡Todos fuera! Muévete, hijo. Todos menos tú. No irás a ningún lado. Solo a tu cuarto. Está bien conmigo. Ya casi me desmayo. No sé qué voy a hacer con ella. Quizás debamos cancelar el plan. Sí, eso es lo que ella quiere. Por eso hace todo esto. ¿Quieres recompensar este comportamiento? No, pero no quiero que arruines tu relación con tu hija. Cancelar nuestro compromiso no es una opción. Oye. Te amo. Pero también amo a mi hija, ella solo. Requiere algo de corrección. ¿Qué vas a hacer? ¿Vienes a disculparte? No, saliendo de la aspirina. Tengo un dolor de cabeza fuerte. Bien, bien. Consiguiendo aspirina y una buena noche de sueño. Bueno, mañana. Mañana vas a un internado. ¿Qué? No hablas en serio. Cariño, creo que deberías. Ya tomé una decisión. ¿Cuál es tu problema? Eres como el jefe. Siéntate bien. No hagas tonterías. Vamos a cuidarla bien. Selena, bienvenida a tu hogar lejos de casa. Ronnie, ya puedes pasar ahora. Buenos días, directora. Buenos días, Ronnie. Verónica. Me dicen Ronnie. Lo siento. Es solo un apodo. Me gusta. Quizás nunca habías oído eso. ¿Cómo te llamas? Sarcástico. ¿Has oído hablar de eso? Ya basta. Selena, es un nombre bonito. Selena. Ronnie será tu compañera de cuarto. Ronnie, ¿por qué no le das un tour por el campus? Este es el comedor. Allá está el centro recreativo y aquí arriba están los dormitorios. Todos deben estar de regreso a las 9 y las luces se apagan a las 11. ¿Estás seguro de que no es una prisión? No, solo un internado. ¿En qué grado estás? Segundo. No tienes que ser tan desagradable, ¿sabes? Todos tienen su equipaje. Puedes enojarte por eso o simplemente sacarle el mejor provecho. No parece que te funcione, así que podrías intentar la mía. Oye, Ronnie. Hola, Harley. ¿Quién es? Esta es Selena, nuestra reclusa más nueva. ¿Qué? Solo una broma. No me sorprende que no pases las audiciones. Me gusta tu espalda. Gracias. ¿Estás usando Rimmel? ¿Qué? Tus pestañas son tan gruesas. No, no estoy usando Rimmel. ¿Te gusta el drama? Últimamente me ha interesado. Bueno, deberías saber que yo mando aquí. Soy el protagonista en la obra escolar. ¡Vaya! Suenas orgulloso de ti mismo. Y tú eres un fastidio. Creo que solo está molesta, ¿sabes? ¿Recuerdas tu primer día? Lo que sea. No tengo tiempo para brujas. De todos modos. Hasta. De todos modos, ¿eh? Los cuartos están aquí arriba. Oh. ¿Qué onda, Ronnie? Hola, Jacob. ¿Quién es tu amigo? Esta es Selena. Nueva aquí. Hola. Soy Jacob. ¿No es esta una escuela de niñas? Sí. Casi. 70 entre 30. ¿Cómo te está yendo con eso? Va muy bien. Si quieres, te muestro el resto de la escuela. Ah, bueno. Afortunadamente, Ronnie hace un excelente trabajo. Así que, estoy bien. Está bien. Bueno. Entonces, si cambias de idea, avísame. Serás el primero en saber. No puedo creer que haya ignorado a Jacob así. Todos han estado deseando que los invite a salir. ¿Ese tipo? Vaya. Eres de armas. Y suenas como si viajaras en el tiempo desde 1955. Dura de roer. Eres promedio. Gracias. ¿Quién es? Oh, esta es Vicky. Nuestra otra compañera de cuarto. Parece que solo está relajada. Espera, ¿qué? ¿Entonces no estoy compartiendo cuarto con una, sino con dos? No. Compartes cuarto con nosotras. Oh, no se nos permite tener teléfonos. En la semana. Gracias, chicas. Hagamos que sea una buena semana. ¿Qué diablos pasó? No se permiten teléfonos en la semana. Una de nuestras reglas divertidas. Te adaptarás. Señorita, entiendo que eres nueva en la escuela, pero este es tu segundo día. Sin el uniforme, adecuado. Ayer, te dejé pasar. ¿Cuál es tu excusa hoy? Creo que usar uniforme es bastante atrevido. No sé si eso cuenta como excusa. Pe... ¿Perdón? Oh, estás perdonado. Tú también. Ve a la oficina del director. Ya. Oh, qué bien. Este cierre es un fiasco. Ya. Selena, tenía el presentimiento de que te vería. Entra. Puedo volver cuando termines de comer. Oh, no. Está bien. Este almuerzo está insípido. Algo salado como tú podría ser lo más tolerable. Toma asiento. Ah, supongo que me van a expulsar. Te gustaría, ¿verdad? Es mejor que estar aquí. Sabes, este lugar no está tan mal. Selena, solo has estado aquí unos días. Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. ¿Leíste eso en una galleta de fortuna? En un calendario de gatos que un amigo me dio hace tiempo. Y es tan cierto hoy como lo era entonces. Sabes, podrías descubrir que este lugar no es tan malo y que tu tiempo aquí puede ser bueno para ti. Lo dudo. ¿Qué es esto? Club de Trauma. 1995. Entonces... ¿Ves a alguien conocido en la foto? ¿Es mi mamá? ¿Eres tú junto a ella? Sí. Esa era yo. Hace tiempo. ¿Conociste a mi mamá? Era una joven maravillosa. Era la mejor estudiante. Y una verdadera líder. Era amable con todos. Sobre todo conmigo. Aún tengo el calendario de gatos que me dio. Lamento haber sido tan... ¿Salado? Sí. Mi mamá también murió cuando yo era joven. Y sé que... El dolor... Nunca desaparece del todo. Pero en lugar de estar... Enojado por lo que falta. Tal vez puedas enfocarte en las cosas maravillosas de tu mamá. Y mantener su espíritu vivo. Y quizá... Solo quizá... Tu tiempo aquí te haga sentir más cerca de ella. ¿Te expulsaron? Eh, no. La directora me da otra oportunidad. Bien. O sea, yo... Yo sé que no te gusta aquí, ¿eh? Pero... Creo que lo que quiere decir es que sabemos que no te gustamos. Pero... Estamos felices de que estés aquí. Y pensamos que eres genial. Gracias. Creo que sí. ¿Están jugando calabozos y dragones? Sí. ¿Quieres jugar? Ah... Claro. Está bien. Entonces, estos somos... Toma estos dados. Y... Tú vas a... Toma de la energía hacia el piel. Y tú haces así. Toma. 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lo que pasaba en la vida y nunca nos dimos cuenta Llévame de regreso A la colina A mi tumba Pero primero, espera Una última mirada Adiós Adiós, mundo Adiós, Grover's Corners Y mamá y papá Adiós a los relojes Y mamá, girasoles Y comida Y café Y vestidos nuevos de hierro Y baños calientes Y dormir y despertar Oh tierra, eres tan maravillosa Que nadie puede entenderte ¿Algún ser humano se da cuenta de la vida Mientras la vive? Cada Minuto No, no Los santos y poetas Tal vez Algunos sí Estoy listo para volver Debí escucharte Todos los seres humanos son Solo ciegos Selena Fue increíble Gracias Sin duda será una decisión difícil Soy la jefa de grupo Y siempre tengo el papel principal en la obra escolar Así ha sido siempre Es cierto Pero aún voy a necesitar algo de tiempo para pensarlo Les avisaré a más Lo siento ¿Todo bien? Dios mío ¿Estás bien? Me raspé la rodilla Te llevo a la enfermera ¿Está bien? Sí, por favor Llévala Está bien No soy genial Fue un accidente No tienes que quedarte Creo que sobreviviré Yo No me importa Además Vas a necesitar ayuda para irte ¿Verdad? ¿Enfermera? Cierto Está bien Espera aquí Voy a buscar hielo Está bien Claro Entonces estuviste Increíble en tu audición Nunca había oído de esa obra Es increíble Quiero decir Solo la leí Pero es Es mi obra favorita Creo que ahora me gusta aún más Creo que sería genial si obtengo el papel de George Y lo hago contigo Eres bastante seguro No sé si obtendré el papel Pero tú definitivamente sí ¿No es Harley la líder? Sí Lo era Lo que eso signifique Solo digo que tienes más talento que ella Creo que juegas No lo estoy O sea Eres Mucho más Genial Y Divertida Eh Inteligente Y Más bonita Que ella Está bien Cálmate Dices todo lo correcto Pero Aún no estoy segura de ti O sea Lo único que digo es Puedo esperar toda la vida por alguien como tú Está bien, basta ¿De verdad te gustó esta obra? Sí O sea, me encanta Y la primera vez que la leí Fue En inglés El año pasado Pero Si te soy sincero Al principio no me impactó del todo Pero Hay algo en ella Y luego Después de escucharte interpretar esa última parte O sea Ahora Sí La entiendo Completamente ¿De verdad creíste que era bueno? No No creo que fuiste genial Tú obtuviste el papel principal en la obra de la escuela Vas a ser Emily Jacob Tú serás George Y yo seré Webb Felicidades Felicidades Espera ¿Tú serás mi mamá? Sí ¿Está bien? Es perfecto Fue tan adorable como Jacob vino a tu rescate No lo culpo Ella es fuego Detente Lo digo en serio Eres bonita Segura Genial Rica Conseguiste el papel principal en la obra de la escuela Quiero decir Ya ni siquiera eres desagradable Cuando eras mala Había algo malo en ti Pero ahora que te has acercado a nosotros Y Somos amigos Eres perfecta No es raro que a Jacob le gustes No soy perfecta Nadie es perfecto No te das suficiente crédito Ninguno de ustedes Nunca he tenido amigos como ustedes Creo que me gustan tanto porque ambos me recuerdan a mi mamá Era dulce, amable y cariñosa E inocente como tú, Ron Y le encantaban los juegos Como a ti y Vicky Tu mamá jugaba calabozos y dragones El club es más de él Pero le encantaba la música Y jugaba voleibol como tú Es raro La he extrañado mucho últimamente Y ahora la siento a mi alrededor Tu mamá era bonita Era hermosa Bueno, eso es algo que no tenemos en común No digas eso Es cierto Tengo una idea Bien, chicos Ten vuelta Oh, my God Parecen Calientes Cállate No digas No digas Jacob, ¿quieres almorzar juntos? Hola, Harley. Ah, solo estaré por allá, ¿de acuerdo? Eso está mal. Lo siento, fue un error. Harley, eso no estuvo bien. Lamento que hiciera eso. Iré por unas servilletas. Gracias. Quiero decir, mi padrastro no es malo. Es raro como tener a otro tipo en casa. Claro, pero ya sabes, hace muy feliz a mi mamá. Y no es como si pudiera reemplazar a mi verdadero papá. Nadie podría hacer eso. ¿Deberías postularte a jefa de grupo? ¿Yo? No, claro que no. Selena. Oh, sí, deberías. Mi mamá fue la jefa aquí. Entonces, ¿deberías? Sí. Vota por Selena. Vota por Selena para presidenta. Vota por mí. No olvides votar. Mi mamá conoce a la jefa de grupo aquí. Se acerca la semana de espíritu, así que a los estudiantes se les permitirá tener sus teléfonos, vestirse como quieran y recibir visitas. Dios mío, eso es increíble. Estoy listo para quitarme este uniforme. Vamos, vamos a perdernos la peli. ¿Vienes? Solo estoy mandando un mail a mi hermana. Cuando era jefa de grupo, fui protagonista de la obra. ¿Qué te pasa? Sabes que aún puede ganar la elección y ser la jefa de grupo. Solo esperemos que tu discurso sea mejor que tu audición. Trata de no avergonzarnos. ¿Quieres tener éxito o fracasar? Éxito. Compórtate así. Sabes, no aceptamos el fracaso. Por eso debería ser presidenta. Gracias. Bien, ahora Selena Davis dará su discurso final. Selena. No te preocupes. Puedes. Voy a abandonar. ¿Cómo que qué? Te lo explico luego. Selena. Hola a todos. Eh, tengo un anuncio. Perdón, estoy nervioso. Este lugar es una pesadilla. Todos aquí son mediocres. Mis compañeros de cuarto son un par de tontos. La jefa de grupo es una bruja. Y el chico más guapo aquí es un cabeza hueca como los demás. Odio este lugar. Y a todos aquí no parece alguien capacitada para ser jefa de grupo. Espera, espera. Silencio. Aún tiene la oportunidad de hablar. Gracias. Sí, está bien. Dije esas cosas, pero eso fue antes de que cambiara mi forma de ver las cosas. Verás, después de que mi mamá murió, me volví pesimista. Todo lo que veía era feo, estúpido, incorrecto, aburrido o mediocre. Incluyendo este internado y la gente en él. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Estar aquí y rodeado de ustedes. Me hizo darme cuenta de que si cambias cómo ves las cosas, lo que ves cambia. La escuela hizo eso por mí, sino que me ayudó a sentirme más cerca de mi mamá por primera vez en mucho, mucho tiempo. Pero como dije al principio, tengo un anuncio. Los quiero a todos y a esta escuela. He decidido retirarme de la carrera. Y puede que no lo entiendan ahora, pero creo que todos se darán cuenta de que es lo mejor. Selena, ¿por qué dejaste la escuela? Escuché a tus padres criticándote. Lo siento. Entiendo por qué has estado así. Es mucha presión. Es demasiado. Sí. No te preocupes por impresionar a tus padres. Solo sé tú mismo, porque eres increíble. Bueno, no es que importe mucho ahora, pero fue una carrera muy reñida. Y ahora anunciaré a la nueva jefa de grupo. Me retiro. ¿Alguien quiere ser jefa de grupo? Selena debería. Ella quiere. Y le importa esta escuela. La única razón por la que se salió fue por mí. Pero la verdad es que yo no quiero ser jefa de grupo. O la protagonista en la obra de la escuela. Solo quiero ser. Yo. Yo lamento mucho ese correo, chicos. Vamos, sabemos que veías las cosas distorsionadas. ¿Sí? Papi, oye. Espero que no te moleste la sorpresa. ¿Cuál es? Te extrañamos. Queríamos verte. Mitra dice que te estás llevando bastante bien aquí. Sí, no está mal. De hecho, es genial. Lamento mucho cómo te traté, Kim. Me alegra que hagas feliz a mi papá. Y... Me alegra verte feliz de nuevo, papá. Estoy tan contento de tener a mi hija de vuelta. Me recuerdas a alguien, ¿no? Uno, sí. Oye. ¿Qué tal si llevo a ti y a tus amigos a cenar? ¿Así que solo quieres ser tú mismo? Eso suena como algo de un calendario tonto de gatos. Tu completa vergüenza y un fracaso total. Vuelvo enseguida. Hola, Harley. ¿Te gustaría salir a comer algo delicioso con nosotros? Claro. Sabes, cuando te conocí, pensé que eras solo una chica privilegiada. Pero tenías razón. Cuando cambias la forma de ver las cosas, lo que ves cambia. Ange. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!